Se quedaron edificios ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡No mames, no mames! ¡Apul非! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡El pedo! Pero, pues ésta muy cabrón Dwee ¡No no no no, no mames! ¡Mégame la cantidad de 10 que se cayó! ¡ ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exacto. Gracias. 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 Gracias.